Grupo Chihuahua Grupo Chihuahua Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por tu amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Y estoy llorando, tú lo puedo creer, tú lo puedo creer Y estoy llorando, tú lo puedo creer Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por tu amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ya, 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 me duele por tu amor Gracias por ver el video